Tabaré Vázquez y José González, durante su nombramiento como jefe del ejército el 18 de marzo, presidencia Uruguay. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, dijo este martes que asumía, toda la responsabilidad política, ante la justicia sobre la omisión de confesión de delito del exmilitar José Nino Gabacho en el caso de la desaparición y muerte de un guerrillero Tupamaro en 1973, asumo toda la responsabilidad política y será la justicia la que tendrá que dictaminar, dijo el mandatario a la cadena uruguaya VTV y declaró que ahora viene un capítulo importante de accionar por parte del gobierno la fase legal, política e institucional. En ese sentido, señaló que la fase legal la resolverá la justicia, libre y soberanamente, y que en lo político e institucional ya actuó el al destituir este lunes al recién nombrado comandante en jefe del ejército, José González y al jefe del Estado Mayor de la Defensa, Alfredo Herramún, así como a los generales Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberri y Gustavo Fajardo. Además, los medios locales también indican que Vázquez destituyó al ministro de Defensa, Jorge Menéndez, y al viceministro Daniel Montiel, aunque la presidencia aún no lo confirma. El mandatario también señaló que, tras la salida a la luz de la confesión de delito, se puede decir que durante la dictadura cívico-militar de Uruguay, 1973 a 1985, hubo torturas, muertes y desaparecidos, ya que ahora, uno de los actores principales lo reconoce. El nudo político del tema para mí, está en esa ruptura del pacto de silencio, hoy nadie puede decir que no hubo muertes en los cuarteles, en unidades militares y que no hubo intención de desaparecer gente. Apostilló el también oncólogo de profesión. En ese sentido, Vázquez también apuntó que tras estas confesiones, nadie puede decir que hay un pacto de silencio que no va a ser violado, pues este ya fue violado. El tema de tratar de comprender por qué también en este caso militares que no tenían nada que ver con lo anterior no hicieron. La denuncia correspondiente, se preguntó el presidente. La crisis militar salió a la luz luego de que una investigación periodística del diario El Observador sacara a la luz declaraciones del militar condenado José Gabacho, quien reconoció ante el Tribunal de Honor Castrense haber sido quien arrojó al Río Negro, centro del país, el cuerpo del que es considerado el primer desaparecido político de Uruguay en 1973. González, jefe del ejército desde el 13 de marzo pasado, fue parte del Tribunal de Honor Castrense en el que Gabacho, un reconocido torturador durante la última dictadura militar, 1973 a 1985, y condenado por 28 homicidios, admitió el año pasado que fue él quien se deshizo del cuerpo de Roberto Gómez Oro, un militante de la guerrilla Movimiento Deliberación Nacional, MLN Tupamaros, que integró en su juventud el expresidente José Mujica, 2010 a 2015. Con información de AFP y www.feyyaz.tv